bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial que vamos a compartir va a estar titulado con respecto al deber de agua función filtro ip vamos a ver para qué nos sirve esta función que dispone los deber en este caso tenemos un deber de agua el objetivo es que permite es permitir o negar que un ip definida en este caso viene a ser una ip privada o un gran o un grupo de ip privadas definidas puedan acceder a un deber que quiere decir nosotros sabemos que yo puedo crear un usuario le puede dar propiedades verdad que pueda haber muerte parte del monitor pueda grabar que pueda formatear etcétera no verdad pero puede tener el caso que dentro de tu red lan quieras en una sola máquina se pueda visualizar las cámaras ya sea a través del navegador o través del pss y no quieres o no te interesa que ninguna otra máquina pueda acceder estamos claros entonces en un solo equipo por ejemplo tenemos equipo que 192 168 0101 es la que y desde aquí vas a instalar el pss para poder ver las cámaras no de aquí y no puede acá entonces a través de la opción a través de la función filtro ip tú puedes determinar un solo equipo si hace esto de forma remota no vas a poder acceder porque tú sabes que vas a tener otra ip quiere decir que una sola o varias ip le vas a indicar al equipo al dvr cuáles son las que sí pueden ingresar entonces donde lo encuentro eso le pongo en la parte de configuración configuración red va a tener es filtro está en configuración red filtro ip no es aquí si no es acá red entonces yo estando en configuración red yo veo filtro ip no verdad y muchas veces yo digo para qué me servirá esto aquí es donde tú vas a poner la dirección ip ya sea de la computadora que quieres que acceda o pones la dirección ip de las máquinas que no quieres que acceda teniendo activada la opción enable tienes tipo entonces en tipo tú vas a colocar tipo de sitios de confianza son las ip privadas que sí pueden acceder al grabador y cuando pones sitios no bloque los sitios bloqueados son las ip privadas que no pueden acceder en este caso en este ejemplo lo que yo estoy buscando es que solamente esta computadora que tiene 0.101 puede acceder al dvr y las otras 0304 no puedan acceder entonces yo le pongo sitio de confianza le pongo el ip si yo tengo un rango de ip le puedo poner en la parte inferior y le pongo aceptar verdad añadir la dirección ip y le pones ok entonces de esta forma solamente esa computadora va a poder es ingresar al dvr de cualquier otro dispositivo ya sea móvil que tenga otra dirección ip no te va a permitir es poder ingresar como les dije los tipos de sitios de confianza sitios bloqueados espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial como puedes colocar o puede acceder desde una sola computadora o un solo equipo a través de una dirección ip determinada o cuáles son las que no pueden acceder gracias